Motocicletas, velocidad, cerveza y música podrán disfrutar quienes se unan al Motofest Guelaguetza 2018, evento que en su segunda edición buscará promover el turismo oaxaqueño desde una perspectiva en dos ruedas. Dentro de las actividades de este festival habrá una rodada multitudinaria, un concierto y una demostración de acrobacias sobre motocicleta. Nuevamente hoy hacemos la segunda edición del Motofest, el año pasado la hicimos, vino gente de fuera, tuvimos alrededor de 1500, hoy queremos repetir el proceso mostrando lo que es Oaxaca en el mes de la Guelaguetza hacia las ciudades cercanas, hacia el país y hacia el mundo, haciendo una concentración de motociclistas, haciendo acrobacias y un concierto en la noche. Aunque la cita está pactada para el próximo sábado 7 de julio, será desde el viernes cuando comience toda la emoción, pues una rodada partirá desde la calle Derechos Humanos y, en caravana, recorrerá la ciudad entera. La fiesta de bienvenida será en Garage Bar, donde la buena música y una buena cerveza bien fría esperarán a todos los bikers. Los principales organizadores son clubes de motociclistas de la ciudad de Oaxaca de Juárez, sin embargo, se espera la llegada de pilotos provenientes de distintos estados de la República. Además, patrocinadores como MVM Televisión, en conjunto con los organizadores, preparan increíbles sorpresas para todos los participantes. Viene gente que nos acompañó el año pasado, el año pasado, si se acuerdan, hubo un video viral de una abuelita en una moto haciendo caballitos, con los Oswald Bikers, que hoy también vienen, hoy vienen a esta propuesta. Y bueno, comentarles, vienen compañeros de Tamaulipas, vienen compañeros de Reynosa, vienen compañeros de Cancún incluso al evento, entonces, de Veracruz, de varios estados, y hoy creemos que va a ser un poco más grande. La invitación está hecha, así que no hay pretexto. Alista tus dos ruedas y lánzate a participar en este Festival Biker, del que se espera, sea una experiencia inolvidable. Nuevos amigos, velocidad y adrenalina, te esperan en el Motofest Guelaguetza 2018. Bueno, pues en esta ocasión quiero hacerles la invitación a nivel nacional a todos los amigos que se den la oportunidad de rodar a Oaxaca, de conocer Oaxaca en dos ruedas, es una experiencia padrísima, sobre todo este es un buen pretexto para que recibamos a motociclistas de todos los estados. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.